Bueno, estamos con Guillermo. Estás vendiendo pollapados, Guille. Sí, para que la gente me ayude, porque mañana o el viernes me voy a la Mar de Plata para comprarme un par de zapatillas, pantalones. Y preciso que alguien venga a comprármelo, porque sale 10 pesitos nomás. ¿10 pesitos están los pollapados, digamos? Sí, lo hago todo yo y no es nada del taller, nada. Es todo mío, lo hago yo de parte mía. ¿Cómo se te ocurrió esto, esta idea? Me agarré una idea, porque siempre andaba escribiendo, escribiendo. Y me aburro y empiezo a hacer esta cosita chiquita, empiezo a los redondores del chiquito. Y bueno, empiezo a hacer los más grandes, al chico, los más grandes. De paso ganás un mango, digamos. Sí, un mango para que la gente me ayude, para comprarme un par de pantalones. Porque hay pantalones que tengo rotos, zapatillas, media. Siempre uso zapatillas que están rotas, de los costados, o si no, de las zapatillas de arriba. Está bien, hay que rehuscársela. Che Guille, decime, ¿en qué calle estás siempre vendiendo estos pollapavas? En la avenida Tercera, o si no me lo pueden encontrar en las 7, en mi hermano, o si no, en la avenida Asturias, que siempre estoy ahí. Está siempre con una bolsa y bueno, con... Sí, sí, con mucha bolsa. Está con bolsa. A veces tengo cositas esas para poner los controles, anillos, collares, vendo tejo también, pero está un poquito más caro, pero bueno. Bueno, estos pollapavas están 10 pesitos. Sí, 10 pesitos. Y después tengo los tejos, 79. ¿Vende juego de tejos? Sí, sí, también. Todo completo. Cuando ustedes me vean por la calle, así, vengan y firmen el ONI y... Bueno. Están bienvenidos para ayudar. Está bien. Gracias, Guille. No, nada, lo veo. Ah, y un saludo para mi hermana Norma, que tiene una camioneta espectacular, hermosa. Y bueno, para todas mis hermanas, y para mis hermanos y para mis hermanos más chicos.